A la primer candidata, la llamamos a ella, Mayra Imof, la recibimos con este aplauso. 19 años, ha completado el ciclo secundario, representa a la Escuela Domingo Fautino Sarmiento, 365 de aquí de San Diego Centro. Le comentamos que la Escuela Domingo Fautino Sarmiento es la institución educativa más antigua de la colonia, fundada el 13 de septiembre de 1873, estudiante número 2. Ustedes no la pueden ver, pero descienden del micro, aunque no lo crean. Sí, sí, descienden del micro. Carpín Bertilo, el aplauso para ella. 16 años, está cursando el tercer año de la escuela de educación secundaria 213. Ella representa a la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo de San Carlos Centro. Para recibir a Paula Victoria Pesone, 16 años, está cursando el cuarto año en el establecimiento educativo que representa precisamente la escuela de educación secundaria orientada número 213 de San Carlos Centro. Tenemos Florencia Rosales, con este aplauso, con solo 15 años, está cursando actualmente el tercer año en la escuela de educación secundaria orientada número 213, y representa a la escuela Mariano Moreno número 356. Es un honor para mí presentarla. Estefanía Criste, ¡adelante! Un placer, 22 años. Cursa el tercer año de la carrera de kinesiología. Representa a la Sociedad Rural de San Carlos. Y llamamos seguidamente a la postulante número 6, la señorita Florencia Bertinat. 17 años, ella bellísima. Está cursando quinto año en el Colegio Corazón de Jesús, número 8124. Representa al Club Atlético Argesino de San Carlos Centro. Próxima postulante número 7 en esta ocasión, la señorita Romina Ceballos. La recibimos con este aplauso. 15 años, actualmente está cursando el nivel medio en el Colegio Corazón de Jesús, número 8124. Ella representa a otro Club San Cardino, como lo es el Club Central San Carlos. Próxima postulante número 8, la señorita Virginia Belén Berra. Fuerte el aplauso para ella. 15 años también. Cursa el tercer año de la escuela que representa la Escuela de Educación Técnica número 631 de San Carlos Centro. Adelante, Micaela Caproli. 17 años. La acompañamos con un aplauso también, que no decaiga San Carlos. Son nuestras bellezas, son nuestras candidatas. Son quienes aspiran a representarnos en el próximo año. Micaela Caproli está representando a la Asociación Suiza San Carlos. Agustina Lorena Franz. 16 años. Está cursando el tercer año de la Escuela Mariano Moreno de Santa Clara de Buena Vista. Ella representa al CITRAM, al Sindicato de Trabajadores Municipales. Número 11. Adelante, Antonella Ampor. El aplauso para recibirla con solo 16 años. Está representando a la Asociación de Mecánicos y Afines de San Carlos Centro. Ella está cursando en este momento el tercer año de la Escuela de Educación Secundaria Orientada, número 213. Candidata número 12. Eliana Marlene Sanzman. 18 años, el aplauso para ella. Vino con hinchada propia parece, ¿eh? Sí, parece que sí. Se renuevan los aplausos allí en la primera fila. Está representando al Jardín de Infantes, número 85. Llega la última candidata y postulante de esta noche. Llega la última, la estamos recibiendo, postulante número 13, María Lucila Cúmer. 18 años, el aplauso para ella. Cursa el quinto año del Colegio Corazón de Jesús, número 8124. Está representando al actual disco. Esta noche, en este marco imponente que presenta Calle Río Arabia y J.M. Meritier, segunda princesa de la elección para la reina 2012-2013. Estamos hablando de la participante número... Participante número... 6. La señorita Florencia Bertiná. Representa al Club Atlético Argentino, Florencia Bertiná. Segunda princesa elegida esta noche, aquí en la ciudad de San Carlos. Florencia representa, como decíamos, al Club Atlético Argentino y ha sido elegida segunda princesa. Solo 17 años, Florencia Bertiná, en este momento, está cursando el quinto año en el Colegio Corazón de Jesús, número 8124. Como decíamos, representa al Club Atlético Argentino, esta institución con 95 años de existencia. Muy bien, enorme responsabilidad la de Florencia, una vez más, teniendo la posibilidad de ser electa, en este caso, como segunda princesa, representando al Club Atlético Argentino. Ya vamos en búsqueda de la primera princesa y le vamos poniendo un poquito más de suspenso a la noche. Atención, primera princesa, elección 2012-2013. La responsabilidad recae sobre la participante número... Participante número 12. Eliana Salzman. Adelante, aquí está. Candidata número 12. Eliana Salzman, primera princesa. 18 años, ella hermosísima. Ursa, el quinto año en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, representa al Jardín de Infantes, número 85, Rosa Guerra de Gili. La estamos recibiendo, la saludamos. Por supuesto, y el aplauso que se renueva de todos ustedes, no solamente a las princesas, sino también a todas las candidatas, a todas las instituciones, con este enorme retribución y agradecimiento por haber presentado a cada una de sus candidatas. Tenemos las princesas, nos falta la soberana, nos falta la reina, y tenemos varias candidatas, ¿eh? Miramos de la primera a la última. Entre ellas está la nueva reina, lo que ha decidido el jurado esta noche. Tarea realmente difícil, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Se han tomado su tiempo, se han trasladado al salón parroquial, allí deliberaron el recuento respectivo de votos, para saber esta noche quién es la flamante soberana. Es reina, es reina de la ciudad de San Carlos, representará a la municipalidad de San Carlos Centro, es electa, suenan los tambores, los clarinetes. Ella va a reemplazar a la mujer soberana Rocío Ramota, que hoy culmina su mandato. Así es. Participante número... Participante número 5, Estefania Criste. Nueva reina de la ciudad de San Carlos, Estefania Criste. 22 años. Representa la sociedad rural de San Carlos. Está cursando el tercer año de la carrera de quinesiología, Estefania Criste, nueva soberana en estas fiestas patronales de San Carlos Centro. Tenemos la reina, tenemos la princesa, las felicitaciones, el saludo de rigor. Estefania Criste, 22 años, oriunda de San Carlos, estudiando ya una carrera universitaria. Gracias. 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 Gracias.